Sabes, amor Tú eres todo lo que tengo Y no hay nadie en este mundo Quien se ocupe ya de mí Tú, solo tú Te has tomado la molestia De llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Sabes, amor Tú eres todo lo que tengo Y no hay nadie en este mundo Quien te quiera como yo Tú, solo tú Te has tomado la molestia De llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo me gusta tenerte Por darle con placerte No es capaz yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Sabes, amor Tú eres todo lo que tengo Tú eres todo lo que tengo Y no hay nadie en este mundo Y no hay nadie en este mundo Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo me gusta tenerte Y por darle con placerte No es capaz yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Por darle con placerte Tan dichoso Al mirarte junto a mí